Hola chavos y chavas de YouTube, hoy estamos a punto de sumergirnos en las profundidades musicales con un iceberg de Ty Dolla Sign. Prepárense para explorar las capas más profundas de la carrera de este talentoso artista, desde sus éxitos más conocidos hasta las gemas ocultas que quizá nunca hayan descubierto. Así que abróchense los cinturones porque nos embarcaremos en un viaje sonoro que revelará la grandeza de Ty Dolla Sign. Hace un tiempo en Reddit un usuario público Late 2021 and the national play the Phillies, most game a few Phillies guys got me and my friend would, but I'd feel bad. The most popular guy I ever fucked was Ty Dolla Sign. Don't feel bad disclosing because he was weird. Weird? How? Well, he liked to be fisted. I was just so caught off guard. What? Ty Dolla Sign like he's ass-fisted? It was surprising for sure. I guess he's just tried everything I'd seem like. Almost like if you have too much normal sex, you have to do something with to feel it anymore. And I think that was his case because he could fuck, however. Te lo traigo primera vez subtitulado al español. A finales de 2021, los nacionales jugaron. Me acerqué a alguno de los chicos y pues no me siento mal. El tipo más popular con el que he follado era Ty Dolla Sign. Y no te sientas mal divulgando esto porque era raro. ¿Raro cómo? Le gustaba ser golpeado con el puño. Me tomó por sorpresa. ¿Qué? ¿A Ty Dolla Sign le gusta que le golpee en el culo? Fue sorprendente. Supongo que intentó todo lo que parecía. Casi como si tuvieras demasiado sexo normal, pues tienes que hacer algo salvaje para sentirlo más. Y creo que ese era el caso porque podía follar con quien sea. Gracias. 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 Gracias.